Hoy que no nos entendemos oscura veo la ventana donde siempre te miraba para ti volverte a ver cada vez que te marchaba para ir a trabajar con un gesto de cariño te volví a saludar Recuerdo aquellos momentos y los besos que me dabas pero el destino me avisa que ese tiempo ya se acaba no sé dónde está la grieta que hizo fuga en nuestro amor lo importante es que sepamos valorar la situación Nuestros hijos lo primero Por supuesto, cómo no, ellos no tienen la culpa de lo que es nuestro fracaso Prométeme que por ellos lucharemos como ayer que ya no debe haber más gotas colmando el vaso Lucharemos cara a cara por el bien de nuestros hijos Pasaremos malas rachas, apuros y sacrificios Pero que a ellos no les falte nuestro amor y nuestra entrega Y que seamos responsables de lo que a ellos les espera La vida da tantas vueltas que nos ata y nos separa Y el amor ya no hace nada por salvar la dignidad El destino nos impone los límites a seguir El fracaso ha sido nuestro y lo habremos de admitir Te deseo mucha suerte en tu próximo camino Y quisiera agradecerte lo que me supiste dar No sé qué pudo fallarnos Son las cosas del destino Esperarnos, hacernos daño Es lo que habrá que intentar Gracias por este momento Por esta sinceridad Gracias a ti por dejarme intentártelo explicar Aquí no ha fallado nadie Solo fracasó el amor Y aún tenemos por delante Un camino de ilusión Lucharemos cara a cara por el bien de nuestros hijos Pasaremos malas rachas, apuros y sacrificios Pero que a ellos no les falten 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 Lucharemos cara a cara por el bien de nuestros hijos Pasaremos malas rachas, apuros y sacrificios Pero que a ellos no les falten Nuestro amor y nuestra entrega Y que seamos responsables De lo que a ellos les esperan Nuestros hijos Nuestros hijos Lo primero Nuestrokommen Nuestro amor y nuestra kotorio